Lograron aprobar desde el punto de vista del gobierno las dos leyes que eran fundamentales, la ley de urgente consideración, la ley del presupuesto, pero también hay problemas en el horizonte. Estamos en línea con el diputado Iván Posada, el único legislador del Partido Independiente, otro de los partidos que integra a la coalición de gobierno. Bienvenido, Posada. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué balance hace de este primer año, todavía no completo, pero casi completo, de gobierno? A ver, un año realmente, muchas complicaciones, está de más decirlo que todo el tema de la pandemia supuso una incertidumbre especial con un impacto desde el punto de vista social y económico que estamos sufriendo. Creo que los datos que se van a conocer a fin de año van a confirmar lo que eran las estimaciones del gobierno en cuanto a un déficit fiscal que va a estar aumentando en un punto y medio del producto. Todos tenemos presente lo que ha significado el fondo COVID como para tratar de dar respuesta a la situación de carácter social. Esto ha sido más de 770 millones de dólares en el año y, como es sabido, la situación que se toma a partir del 1 de marzo es una situación ya con un déficit fiscal de 5 puntos de producto. Es decir, en un año con muchas dificultades, con un impacto desde el punto de vista de destrucción de puestos de trabajo realmente importante, creo que se ha culminado en lo que tiene que ver con la caridad parlamentaria, bueno, aprobando dos leyes que estaban, lo que era la agenda de gobierno y que yo creo que se corresponden fundamentalmente con lo que fue el acuerdo de compromiso por el país que habíamos firmado todos los partidos políticos que integramos la coalición. ¿Y cómo evalúa el lugar que le ha tocado jugar al partido independiente en estos primeros meses de gobierno de coalición? Bueno, nosotros hemos actuado, digamos, dentro del marco de lo que es nuestra visión de país coincidiendo en la gran mayoría de las veces con los demás partidos de la coalición pero también marcando nuestras diferencias en aquellos puntos donde tenemos indudablemente visión extinta. Creo que de todas maneras el partido independiente ha actuado, digamos, con una actitud muy abierta para tratar de encontrar en el ámbito de la coalición los acuerdos necesarios que permitan aprobar las leyes en el ámbito parlamentario. Bueno, obviamente hay temas donde había diferencias, esas diferencias resultaron lógicamente en la votación binaria. Pero en los temas centrales, el tema de la ley de urgente consideración y la ley de presupuesto, creo que tuvimos una participación muy activa y creo que las decisiones del ámbito parlamentario, bueno, se corresponden con lo que fueron los acuerdos a los que hacía referencia reciente. ¿Hay parte de la opinión pública posada que considera que el partido independiente es de alguna manera el contrapeso o el contrapunto de Cabildo Abierto? ¿Ustedes lo consideran de esa manera? Bueno, a ver, quizás desde el punto de vista de las visiones, sin duda, nosotros tenemos diferencias realmente importantes con Cabildo Abierto. Desde el punto de vista del peso en una decisión estrictamente mirada desde el punto de vista de los votos, creo que huelga en los comentarios. Eso no puede plantearse. Pero sí, desde el punto de vista de las visiones, nosotros tratamos de defender lo que pensamos y muchas veces, en ese sentido, hemos tenido diferencias con el sector, con el partido de Cabildo Abierto. ¿Considera que son diferencias fundamentales? Bueno, algunas de ellas sí. ¿Y cómo se articula? Nuestra visión en el tema de la visión de los derechos humanos y particularmente de lo que tiene que ver con el juzgamiento de delitos de deshumanidad, no cabe ninguna duda, que tenemos diferencias muy importantes y salvables. ¿Y cómo se articula o se llega a consensos con un partido que tiene diferencias tan importantes, como usted decía, en algo tan fundamental que son los derechos humanos, como usted señalaba? Bueno, pero los aspectos vinculados a la vida del país, este es un tema, un tema bien importante, pero en realidad, cuando hablamos de los artículos de los que conformó la ley de urgente consideración o la propia ley de presupuestos, estamos hablando de temas que creo que interesan a todos los uruguayos y donde las posturas, cuando tienen que ver con la gestión de gobierno en particular, yo creo que se acercan en muchos aspectos. De hecho, así pasó en la ley de presupuestos, trabajamos en particular, yo quiero destacar lo que me correspondió, ¿verdad? El trabajo en la Cámara de Diputados, donde tuvimos un trabajo constante en coalición durante todo el periodo que tuvimos a consideración la ley de presupuestos. Lo mismo sucedió con la ley de urgente consideración, pero quizás en la ley de presupuestos tuvo un mejor resultado en función de que ya teníamos un camino recorrido y creo que el trabajo parlamentario que se hizo en la consideración de la ley de presupuestos fue realmente destacable. Y cuando comenzó el gobierno Posadas, la tensión entre estos dos partidos, entre el Partido Independiente y Cabildo, era muy notoria, incluso hubo un episodio muy destacado con un intercambio de tuits entre el actual subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, y el ministro Pablo Mieres, en fin, había una tensión muy palpable a simple vista. ¿Eso mejoró con el transcurso del gobierno, con el trabajo conjunto dentro tanto del Parlamento como del Poder Ejecutivo? O, es decir, ¿el trabajo personal hizo que eso mejorara o se mantiene más o menos con la misma tirantez? A ver, la relación desde el punto de vista personal, me parece que ha sido absolutamente correcta. Constantemente estamos dialogando de los distintos temas que están planteados en el ámbito parlamentario, a veces con coincidencia y a veces con, obviamente, diferencias. Pero yo quiero destacar que el trabajo parlamentario ha tenido una penetración, digamos, donde ha primado lo que es las responsabilidades que cada uno del partido tiene en el ámbito de la coalición. Y allí ha sido un diálogo en el cual no hay ninguna cosa para señalar indebida. ¿Y cuál es la responsabilidad del Partido Independiente dentro de la coalición? Bueno, nosotros, el compromiso que tenemos asumido es el compromiso que está establecido en esa agenda de gobierno que significa el compromiso por el país. Y creo que en ese sentido, la ley de presupuesto, la ley de urgente consideración y las sucesivas leyes de rendiciones de cuentas van a ser realmente un desafío para la coalición en lo que refiere al cumplimiento de ese acuerdo que se firmó de cara al balotaje. Ahora, obviamente, la pandemia no estaba en los planes de nadie y eso obliga a cambiar los planes. Y también obliga a reinterpretar o ajustar las expectativas que había respecto al compromiso por el país. En ese sentido, hay cosas que se van a poder hacer y cosas que de repente no. Por tocar un tema que es muy cercano al Partido Independiente, por tener a Pablo Mieres como Ministro de Trabajo, el salario real, que había un compromiso de que no bajara, bueno, finalmente va a caer en estos primeros años de gobierno. Hay otros compromisos que no, que se han mantenido. ¿Ustedes cómo han visto el equilibrio que ha tratado de buscar el presidente en las cosas que sí se van a mantener y las cosas que van a tener que quedar a un costado porque la pandemia ahora impone otras urgencias? A ver, si bien es cierto que en el primer año, mejor dicho, en el año 2021, el salario real va a caer, el compromiso sigue vigente en cuanto a que en el periodo se va a mantener el poder de compra del salario de forma tal de cumplir con ese aspecto que está incluido en el compromiso por el país. Obviamente que hay situaciones de carácter excepcional, el país enfrenta una situación crítica de carácter excepcional y, consecuentemente, hay muchas restricciones que no estaban presentes y que hoy están presentes. Y que dependen también del ritmo con que nuestro país recobra el nivel de la actividad económica. Hay sectores que todos sabemos que están hoy en una situación más que crítica, en una situación claramente de un parácter total y eso ha tenido impacto desde el punto de vista de lo que hablábamos hace un rato, de la destrucción de puestos de trabajo y, fundamentalmente, en la caída del nivel de actividad. Obviamente que acá hay aspectos que dependen directamente de la evolución de la pandemia y de cómo el país va resolviendo los aspectos vinculados, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la incorporación de la vacunación. Eso me parece que ahí va a significar un punto de inflexión desde el punto de vista, sobre todo, de la recuperación de la actividad económica, y a partir de allí habrá que hacer una evaluación que será seguramente en la próxima rendición de cuentas de cómo venimos respecto a aquellos aspectos que están planteados en el compromiso por el país. ¿Sigue considerando, Posada, que es necesario armar una mesa de diálogo en la coalición? Nosotros en realidad no hemos visto esa necesidad. No lo hemos planteado porque en realidad creemos que hay un ámbito que es el ámbito del Poder Ejecutivo donde están representados, cuando salgo el caso del Partido de la Gente, están representados todos los partidos políticos que integran la coalición. Y ese es un ámbito que se reúne habitualmente con el Presidente de la República por la vía de los acuerdos a nivel ministerial o por la vía de las reuniones del propio Consejo de Ministros. O sea, que en ese sentido creemos que hay un contacto permanente. Y lo mismo pasa a nivel parlamentario. A nivel parlamentario, en todas las instancias donde tuvimos la consideración de leyes, hubo oportunidad de trabajar a nivel de la coalición. Yo señalaba las características del trabajo en las dos leyes más importantes y la verdad es que hubo un trabajo a nivel de la coalición destacable. Posadas, ¿cómo evalúa el aumento de tarifas anunciado a partir del primero de enero cuando uno de los compromisos de campaña era justamente bajar los precios de las tarifas públicas? Bueno, yo lo que me parece destacable es que por primera vez en mucho tiempo los anuncios del Poder Ejecutivo son consistentes con los objetivos en materia de inflación. Que no es menor porque durante los años anteriores los aumentos de tarifas estaban generalmente por encima del rango meta de inflación que se fijaba el gobierno. Esto me parece que es un dato día relevante. Por encima del rango meta, pero por debajo de la inflación real, ¿no? Por encima del barranco meta, yo diría alineado con la inflación real. Generalmente, salvo el aumento que no se... A ver, en los años anteriores, incluyendo el último año de gobierno, que como todos sabemos no hubo aumento, en el enero del 2020, el momento, incluyendo el año 2020, en todos los demás años, estuvo alineado con el nivel de la inflación. A propósito de eso, desde el Frente Amplio, claro, siempre hay varias maneras de mirarlo, ¿no? Han señalado que si bien está por debajo de la inflación, en realidad los aumentos están por encima de lo que han sido los aumentos de salarios previstos para este año. Por lo tanto, en realidad, las tarifas se estarían encareciendo en lo que vendría a ser la canasta de los uruguayos y no al revés, a diferencia de lo que pasaba en los gobiernos del Frente Amplio, donde las tarifas aumentaban por debajo del crecimiento del salario. ¿Usted cómo ve ese argumento o esa manera de mirarlo? Yo creo que digo, a ver, está claro de que este año, en particular, desde el punto de vista salarial, va a haber una caída en el año 2021 del salario real. Esto sucederá en el ámbito privado o en el ámbito público. Pero también en la conformación, la paramétrica de costos de cualquiera de los entes públicos, no solo exige el aspecto salarial, que de por sí tiene un impacto importante. También hay otros componentes, otros insumos, que indudablemente tienen otra variación, por ejemplo, en función de lo que ha sido la evolución del dólar. O sea, que desde ese punto de vista, a mí me parece, reitero lo que me parece destacable. Se estableció un aumento que está por debajo de lo que era y alineado en forma consistente con lo que es la expectativa que el gobierno se maneja en términos de inflación. Ahora, el plan era, o el plan anunciado era, mejorar la administración de las empresas públicas, hacer los recortes necesarios o las reformas necesarias para poder incidir en las tarifas. ¿Usted cree que se ha trabajado en ese sentido en el ritmo que el Partido Independiente esperaba? A ver, yo creo que todo el tema de la pandemia ha afectado los ritmos de gestión de todo el ámbito público. Claramente, cuando hay una recomendación de teletrabajo, por ejemplo, significa que la respuesta en términos de lo que es la oferta de los distintos servicios públicos ha tenido sus dificultades. Pero, se está en camino, está, digamos, claramente asumiendo ese desafío que estaba planteado, digamos, desde la propia campaña electoral. Yo creo que hay claramente, incluso en las decisiones de las tarifas públicas, yo creo que hay allí señales muy claras, como por ejemplo, lo que tiene que ver con el no aumento del gasoil, en el próximo momento que regirá el primero de enero, creo que hay una clara señal que está adiada con objetivos que se habían trazado en ese compromiso por el país, pero fundamentalmente que había sido solicitado por distintos partidos integrantes de la coalición en la campaña electoral. Bien, Posada, ¿cómo evalúa todo este tratamiento que se le ha hecho al artículo 38 de la Constitución, lo que se ha hablado de disolver aglomeraciones? Usted en su momento había dicho que lo que le parecía más atinado, lo que le parecía mejor, era poder determinar un número para establecer cuándo se está generando o no una aglomeración. ¿Cómo está viendo el comportamiento de la policía? ¿Cómo cree que se terminó implementando esta reglamentación del artículo 38? En primer lugar, quiero decirle que sí, lo había señalado de incorporar un número, pero la verdad es que los distintos argumentos que se dirimieron me convencieron de que era muy difícil establecer un número porque todo tenía que ver en función del espacio donde se diera esa situación. Podía estar dándose en un local de ventas una aglomeración, uno grande, de seis metros cuadrados, de pronto, si hay cinco o seis personas, estamos hablando de una aglomeración. Entonces, el concepto debía ser manejado desde un punto de vista con racionalidad y con sentido común por parte de quienes iban a llevar adelante las medidas, de quien tenía que hacer cumplir las medidas. En este caso, el Ministerio del Intentro y creo que hasta ahora todo lo que se ha desarrollado está en línea con lo que eran nuestras expectativas. nosotros acompañamos obviamente esa ley, creemos que era necesaria, lo dijimos, creemos que además hubiera sido importante que todo el sistema político la hubiera acompañado, lamentablemente el Frente Amplio no la acompañó por razones que a mi juicio no fueron debidamente fundamentadas. no entendimos por qué el Frente Amplio no acompañaba este proyecto de la institucionalidad era buscar dar una señal política para tratar en un momento donde había crecido sustancialmente el número de casos dar una señal en el sentido de promover un mayor cuidado de la población especialmente previendo este tipo de situaciones de aglomeración. y hubiera sido importante que todo el sistema político hubiera dado esa señal en voz. Posada, en los últimos días ha crecido la presión desde el Frente Amplio pero también con algunos socios de la coalición, recuerdo expresiones en ese sentido del diputado colorado Ope Pasquet de que el gobierno sea más claro en el estado de situación respecto a las negociaciones por las vacunas contra el COVID-19. ¿Ustedes están en esa línea? ¿Están conformes con la información que tienen hasta el momento? ¿Con qué expectativas están siguiendo este proceso? A ver, obviamente preocupados como todos los uruguayos. Creemos que este es un tema muy importante para nosotros, para todos los uruguayos en el sentido de dar una señal de comenzar el periodo de vacunación. Ahora bien, tenemos que tener presente que las aprobaciones de estas vacunas recién se dio en el mes de diciembre, en este mismo mes y que las dos que entraron en vigencia fueron aprobadas por la FDA y también por su equivalente europeo, lo hicieron hace algunas semanas. y me parece que tienen las dos que están aprobadas por estos organismos tienen además claros problemas en materia de producción. No es lo mismo con la que acaba de aprobar el Reino Unido la vacuna de AstraZeneca, que esa sí tiene unas posibilidades de producción masiva bien importantes que yo creo que van a estar también en las consideraciones del gobierno a la hora de la decisión. A mí me parece que la decisión que tomó el gobierno en su momento y fue comunicada oportunamente a la población está dentro de los márgenes que puede resolver hoy. está claro que el objetivo es detener la vacuna cuanto antes pero también hay que valorar la efectividad de esa vacuna. Me parece que esos son aspectos que todos deben ser considerados a la hora de tomar una decisión por parte de gobierno. Es una decisión que está en curso y me parece que se están llevando adelante las negociaciones como corresponde. Bien, la última posada. Usted tuvo un rol importante en la aprobación de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo aquí en Uruguay. Ahora el Senado acaba de aprobar esa ley en Argentina. ¿Usted pudo seguir el proceso? ¿Tiene alguna opinión sobre el proyecto que terminó siendo aprobado por el Parlamento argentino? Sí, yo diría a diferencia de la ley uruguaya, en Uruguay se despenalizó el aborto pero sigue siendo de alguna manera un delito cuando no se cumplen las circunstancias que están planteadas en la ley. La ley argentina es una ley de legalización del aborto directamente, es distinta a la uruguaya, si bien los efectos pueden ser indudablemente los mismos, pero creo que la ley uruguaya me parece que está en su justo término porque en realidad establece la despenalización frente a un tema que indudablemente necesariamente debería darse un avance y creo que en aquel momento se hizo un paso trascendente en la situación de nuestro país. Repito, desde mi punto de vista considero que el ordenamiento legal uruguayo respecto a este tema es más completo. Posada, no es fácil ser diputado de una bancada de un solo legislador, por un lado hay que ir a una cantidad de comisiones. No hay que hacer reuniones. No hay que hacer reuniones, pero hay que ir a una cantidad de comisiones y cuando uno quiere sacar un proyecto adelante tiene que convencer a 119 legisladores. ¿Tiene algún proyecto para el Partido Independiente su bancada para el 2021? Sí, nosotros ya anunciamos que vamos a proponer un proyecto en materia de regulación de todo el tema vinculado a los intereses, es decir, a todo lo que es esa situación que se viene registrando en altas tasas de interés que no se corresponden indudablemente con los niveles de inflación que tiene nuestro país. Estamos hablando de una inflación de 9, 9,5% como cierre del año 2020 y resulta que las tasas de interés que se cobran en el mercado para determinados sectores superan el 100%. Eso significa que ahí hay realmente una falla de mercado y que en consecuencia cuando hay fallas de mercado lo que corresponde es que desde el punto de vista del Estado se intervenga a los efectos de corregir esos claros problemas que existen actualmente. ¿A qué se refiere concretamente? ¿A qué sectores? Y los sectores justamente de menores recursos son los que terminan pagando en las mayores tasas. Esos sectores, es decir, los préstamos vinculados al consumo son los más caros. Con el agravante que digamos cuando no existía regulación en algún caso las tasas de interés nos decía el presidente del Banco Central habían tenido un comportamiento mucho menor. Resulta que cuando se estableció la legislación actual claramente ha habido un crecimiento y un incremento en esas tasas mucho mayor de lo que uno pensaba. ¿Y hay ambiente en la coalición para sacar esa ley adelante? Yo creo que ese tema es un tema de preocupación. de la coalición nosotros tuvimos hay otro proyecto un proyecto presentado por el diputado Peña nosotros tuvimos una reunión sobre el fin de esta legislatura con el Banco Central yo creo que también en el Banco Central se comparte la preocupación obviamente es un tema delicado y la regulación del mismo tiene que tener en cuenta que no generemos un problema mayor del que estamos tratando de solucionar. Iván Posada diputado de Partido Independiente muchas gracias por esta entrevista gracias a ustedes que pasen muy bien igual feliz año buen año feliz año igual nosotros vamos